Hola, vamos a hablar hoy de un tema difícil de tocar, muy sonado, que a todo el mundo le causa así ascuas y se llama disfunción eréctil. Le digo disfunción eréctil por no decir impotencia, que se escucha más feo. Lo que quiero yo que todos ustedes entiendan es que la disfunción eréctil es un problema tan común que muchas veces tiene una solución. No es algo que nosotros debemos tenerle miedo. Si ahorita tenemos ese problema, mejor cuando algo empieza a fallar, mejor cuando el carro empieza a hacer chucu chucu que hasta que ya se paró por completo. Hay muchas causas de disfunción eréctil. Puede ser estrés, que la testosterona la traen baja. Hay personas que tienen diabetes y no lo saben y empieza a hacer problemas. Hay personas que es la circulación. Lo que quiero que sepamos es sin que nos escuche la señora, venga con el doctor antes de que sea más problema. Le vamos a checar qué es lo que pasa. Vamos a hacer estudios para saber que no sea otra cosa más grave. Y lo mejor, que hay tratamiento, hay manera de curarlo. No se quede con el problema. Si el carro ya está haciendo chucu chucu cascabeleando, antes de que se pare, le ponemos gasolina a la abuela. Es lo mejor, venga con nosotros. No se quede así. Llámenos, venga, puede tener solución.